También establece que un oficial pueda preguntar el café migratorio luego de tener a una persona con cualquier falta y si se determina que es un documentado reportado a las autoridades migratorias. Se estima que de los 4.300.000 migrantes que viven en Texas, 1.700.000 son indocumentados y representan el 6% de la población. Fue para el jefe de la policía de Houston, Arnold Cerrero, el tema de que la intimidación que genera la ley en la comunidad de inmigrantes facilite que se cometan delitos. Si me preocupa, porque el criminal, si no hacemos denuncias, el que va a ganar es el criminal. Por su parte, para la Organización de Defensa de Derechos Civiles, MAMDEF, ahora...